comenzamos día miércoles uno más uno tres y la lluvia caerá bueno ya empezó a caer Nicolás en la raíz ya se cayó el Nico tanta lluvia exactamente que el Nico se anegó el Nico se anegó y se le cortó la la señal pero está con nosotros Mirko Macari con un Beatle de color plomo muy elegante muy british ¿Cómo le va colega? muy bien ¿Todo bien? excelente ¿Y usted qué tal? bien pues muy bien ahí se está ahí trónico ahí trónico ahí está justo me perdí el cagüín que estábamos hablando no sé si lo hablaron al aire pero espérate estábamos hablando de no se desproporcionar por estar al aire este mes acá hay 50% apreté apreté un botón y me salí pero quiero decir algo no me aguanto lo que estábamos hablando antes tranquilo no quiero hola Nicolás ¿Cómo estás? gusto de saludarte hola qué gusto saludar a los amigos perdonen que hablemos de un de un medio de otro medio hola amigos prueba del rasquerío detrás de cámara profesional de la tele está una historia que cuenta una chiquilla Ingrid Cruz que en una teleserie una productora alguien le dijo oye como tú perdiste una guagua te queremos usar para una teleserie rasquerío número uno rasquerío número dos no ya no quiero contar más pero hay gente muy fuerte no gente que está perdida en la tele la gente está perdida en la tele los que están detrás de cámara son puros picantes profesionalmente lo digo con harto cariño pero que te dicen no aquí tenemos que hacer esto tenemos que hacer esto y la verdad hay que ser humilde de la tele no nadie sabe mucho no sé en estos tiempos no hay gente que sepa de tele por lo tanto venir a mandarse la parte unos picantes que no le han ganado a nadie decir no vamos a hacer esto esto lo que hay que hacer está lleno yo llevo años mirando picantes y picantes no lo hago peyorativamente clase social sino que profesionalmente gente que no no tiene una pizca de humildad de decir mira tengo esta idea probemos esto ya hola cómo están qué gusto verlos para para agregarle algo a Nico por si por si es que a alguien no le quedó claro porque de repente hay que reforzar ciertas ideas yo quiero destacar el gremio de los camarógrafos que por dios que saben de televisión Nicolás Nicolás se refiere a no a los que están inmediatamente pegado detrás de la cámara sino que los que están un poco más atrás de la cámara o del camarógrafo en rigor o la camarógrafa el decisor editorial el decisor a mí los mejores consejos salvo de mi amigo Alexis Zamora productor ejecutivo y director de televisión que viene de la escuela de Gonzalo Beltrán o de también mi amigo Gonzalo San Martín de ese mismo lote los mejores consejos salvo de ellos insisto o comentarios o aportes aunque ustedes no lo crean me lo dieron camarógrafos sobre todo de la red de mi amigo Ulises Chamorro que me dijo una frase que hasta el día de hoy nunca se me va a olvidar Felipe lo importante es el contenido una persona una persona una persona que te dice eso que para su profesión u oficio la clave es la forma que estés bien encuadrado que estés bien iluminado claro claro bueno para él que lo importante de su trabajo en la forma me dio para mi gusto el consejo más notable simple pero clave en el trabajo periodístico al menos claro que hay un límite cuando no es periodista uno no es una ver la figura como decía el a es como se portobel no yo y salsa el mafioso mejor vestido de nueva york que salía en la revista así que no ya creo que uno tiene que comprender que uno está ahí por el contenido porque uno es periodista punto lo que dice lo que genera pero claro no no es un no es un cantante no es un artista bueno los rostros son otro mundo quiero quiero decir que las mejores recomendaciones que yo recibí en mi carrera mediática me las dio mil comacari y felipe vial vamos con las noticias vamos con las noticias oye nicolás yo me acuerdo que cuando este programa empezó tú tenías un cuaderno muy ordenado y anotaba no sé del orden de 20 25 temas y ahora ni un aporte si los puedes anotar pero hay como hay como cuatro temas y nomás y no no sale nada de ahí nada desde que el programa tomó un zoom tú te cabronaste y se habla lo que usted manda vale vieron vieron el 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 intercambio ya no es epistolar el intercambio de tweet entre la maquina y la maquina y la maquinita macarena orellana chilena que quiere participar en el mundial de king boxing en egipto si lo leí lo leí bueno no ella le contesta un hilo mirco de como 14 a ver resumarle a los auditores ustedes que son los reyes del ella ella a través de twitter pidió ayuda para poder viajar al mundial de egipto de aproximadamente dos millones de pesos perdón y andrónico ella eh felipe es kickboxing no una cosa así es luchador ya lo dije nicolás gracias si ya lo había dicho muy bien no 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 perdona yo por no me distraje no faltaba más cabrón y andrónico y andrónico lúxich le contesta maca cuente con mi apoyo para ir al mundial esta vez debe poder lograrlo y llegar a egipto a representar a chile con todo el corazón nos pondremos en contacto con usted mucho éxito y ella bueno le contestó en un hilo o sea ocupó más de ahora son no son 140 caracteres no son 280 no por cada un chorizo le contestó un chorizo 280 señor sí señor claro le dijo métete tu plata no no quiero plata sucia tú has explotado a tus trabajadores no me interesa oye belé he pensado harto sistema de este territorio y con ello precarizado la vida de miles de personas cuánto dinero ahorras en impuestos por la ley de donaciones me imagino que los millones que yo necesito no son nada para ti incluso podría financiar a la selección completa y sería cuánto el dinero que recaudas en un día mientras la gente como yo ni siquiera logra dimensionar esa cantidad de ceros prefiero recibir de a 100 pesos de gente honesta que creen en mi trabajo en mi activismo en mi vida deportiva y docente una ética de acciones busca hacerle honor a la vida de Macarena Valdés de Bau de las personas disidentes de todas las personas asesinadas en la revuelta de octubre mutiladas o presas de las personas que viven en la resistencia del Gualmapu enfrentando a forestales, mineras y terratenientes por todo eso y más te digo no fue parte porque traté de resumir claro, le salió el rogerío le salió el rogerío en Twitter a Andrónico oye pero le dio le dio con toda la maquinita y yo me imagino que yo estuve esperando el tweet de Andrónico Lux y como bueno yo quería yo quería ayudarnos más lo que pasa es que ella además en su explicación dice si hubieses tenido una real intención de ayudarme los haces a través de el número de la cuenta corriente que puse en el tweet claro claro hacerlo calladito mira son tiempos de hay que tener cuidado con cada tweet que se publica y así como claro me parece un poco se nota que Lux le copia a Farcas cuando empieza a hacer esas cosas que claro se expone a una respuesta así pero me parece que la maquinita con todo cariño es una opinión me parece bien digna que ella no reciba la plata pero no tiene a qué culparlo de todos los males del mundo entonces ¿me entiendes? bueno pero el hombre más rico es Chile y tiene conflictos ambientales por las mineras por la cobertura del canal TS por el aspecto de ella tiene una agenda política lo está explicando su agenda política yo creo déjame decirte algo yo creo que Andrónico Lux gana igual porque se expone a eso claro estas cosas alguien va a decir ves para qué te expones para qué lo haces pero así como hay gente que está o va a hacer crítica o lo va a cuestionar por muchas cosas que está muy bien también hay gente que ha ganado porque lo peor la pérdida de hoy día está en no transparentar lo que tú haces o dices en no dar la cara eso casi ningún empresario lo ha entendido y Andrónico Lux es de los primeros que lo ha entendido yo creo que en la raya para la suma toda su posición es ganancia más allá del hecho puntual más allá del hecho puntual en que claramente porque esto es dar y recibir si tú crees que siempre va a estar impecable que eres monedita de oro no las redes son así no claro el empresario más rico de Chile evidente que tiene flanco evidente que tiene flanco no pero él rompe una cultura que muy a mi juicio es muy perjudicial de los hombres de fortuna los grandes empresarios de Chile que es la opacidad no aparecer la opacidad a no exponerse en miedo a la crítica a trincherarse a trincherarse y él asale pecho a las balas obviamente yo yo no soy partidario de Andrón y Gonuzzi simplemente estoy reconociendo un hecho de que alguien con flanco se exponga en esta época en que corresponde hacer eso es bajar y decir ya aquí tengo mis negocios aquí tengo mis pasivos ambientales mis pasivos sociales estas son mis ideas soy oficial de reserva del ejército le ofrecí mi casa en Croacia al comandante en jefe que se choreaba la plata toda la cuestión pero aquí estoy al final del día está bien y siguiendo lo de Andrón y Gonuzzi del último tiempo él ha contestado a propósito vieron una pelea entre chiquillas que se anduvieron toreando por Max Luxich unos titulares bien faranduleros espérame déjame terminar lo que te iba a decir después y después te cuento no lo puedes terminar porque antes de eso en tiempos de pandemia ahí estaremos Ohio National con más de 2 millones de clientes en Chile más de 110 años de vida en Estados Unidos es una excelente opción para asegurar su vida Ohio National seguros de vida seguros de desgravamen seguros con ahorro previsional voluntario Ohio National la vida cambia ahí estaremos contáctenos en ohionational.cl y de que a agosto no lo pigue desprotegido contrate su tranquilidad en tpg.cl los únicos que no graban robos los evitan ¿sabe que más de 55.000 chilenos han confiado su protección a tpg? contrate su tranquilidad en tpg.cl y requieres asesoría en planificación hereditaria conserva tu patrimonio evitando conflictos entre tus herederos Felipe ingresa a sinproblema.cl cuéntanos tu caso y te ayudamos sinproblema.cl Mirko necesito que me ayudes con los efectos especiales por favor en el mes de los gatos en el mes de los gatos recomendamos Odur Baster la arena sanitaria más alta calidad para su gato en Odur Baster su notable calidad produce la mejor aglutinación y el mayor rendimiento elimina olores es ciento por ciento libre de polvo y sin químicos añadidos Odur Baster es por lejos la mejor opción en arena sanitaria para su gato encuéntralos en las mejores veterinarias y pets del país y Petronas el lubricante siete veces campeón de la fórmula uno gracias a su tecnología es capaz de mantener su motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor que espera para ser parte del equipo campeón lubricante Petronas con tecnología y a propósito de frío y calor Clark Aire te invita a pedir tu climatizador energía limpia y más eficiente en Clark Aire punto CL Antonio Olivares Andrés Podwich y Miguel Hernández cambia la odontología en Chile y usted también cambia esa ophdental punto CL en una sola sesión al tratamiento definitivo implantes originales blanqueamiento LED notables carillas perfectas coronas de cerámica agende su obra en ophdental punto CL ¿Cómo te imaginas los barrios del futuro las ciudades en un mundo que cambia cada vez más rápido? Estas son las preguntas que nos hacemos en Grupo Patio entregando a nuestros usuarios y uniendo personas en nuestros distintos activos de renta inmobiliaria www.grupopatio.cl comprometidos con los desafíos del futuro hoy En Villa Rabanal lo esperamos con una degustación de nuestros finos más premiados acompañado de una exquisita tabla de queso agende en rabanal punto CL Ya Nicolás ahora sí dale con lo que ibas a decir Sí lo que te iba a decir de ah Max Luxic se está peleando las chiquillas antes de Max antes de Max Luxic conociendo a Andrónico Luxic él ha contestado cuando ha sido encarado con bien golpeado capaz que le saque un tres cuatro respuestas a la chiquilla diciéndole mire en medio ambiente arreglé esto 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 tampoco le va a tirar un chilolazo y no sé pero fueron fueron muchos combos punto uno y lo de Max Luxic es un titular no me quiero equivocar yo tengo un personaje que se llama el niño que dice la verdad que cabinea todos los domingos y el titular decía más o menos así Antonella Ríos contó que Loreto Aravena Loreto Aravena le había pegado una chincada como una media de territorio en un momento en que Max Luxic la había como invitado a tomarse un chaguito o algo y la Loreto le dijo oiga mija córrase de ahí que aquí estoy yo ay 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 papito voy a buscar el titular mientras ustedes dan la UEFA y el santoral del día no tengo wifi aquí lo voy a buscar y mañana se los traigo ya el ideal sería Nicolás que cuando tú quieras decir una noticia cualquiera sea una información un dato fuera un poquitito más riguroso y preciso cosa que así nosotros no tratemos de adivinar pero está bueno el cagüín igual lo que me pasa es que cuando vengo con ustedes son tan estimulantes que cuando voy se me viene mi idea a la cabeza y no alcanzo a ratificar lo que tenemos que hablar ya pero voy a tratar de mejorar por ustedes ya oye se agarraron de la ahora sí que agarró bueno tampoco no nos volvamos locos pero algo hubo ahí un chispazo una cosita en el debate radial de los de los candidatos del sector que a Nicolás le genera mucha excitación digamos por lo entretenido de unidad constituyente entre Yarna Proboste Paula Narváez y Carlos Maldonado ¿y qué pasó? cuente pues cuente 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 procedo procedo bueno se empezaron a sacar trapito al sol y de alguna forma Yarna Proboste le pasó la cuenta a Paula Narváez a propósito de la decisión que tuvo Paula Narváez en un momento de dejar comillas votada la DC para ir a tratar de buscar un acuerdo con el Frente Amplio y el Partido Comunista y cuando le hicieron tapa tapita tapón tuvo que volver de vuelta claro entonces de alguna forma como que la responsabiliza de lo que pasó ahí entonces bueno algo alguna cosita porque porque en el debate televisivo del lunes fue ¿no? sí el lunes no pasó nada no pasó nada aquí por lo menos hubo no sé un encanamiento qué sé yo oiga usted por su culpa digamos pasó lo que pasó ¿y Jasna siguió en su tono bacheleteado? pero es que oye Nico Jasna Proboste a ver hay varias hay varias dirigentes de la ex concertación que hablan en este tono te doy Laura Albornoz por ejemplo que hace unos días renunció a la DC Laura Albornoz habla si tú la escuchas ocupa prácticamente los mismos modismos y el mismo tono y y y como se dice y no colores cuando uno canta como ritmo vocal cadencia cadencia la cadencia y hay varias más no solo ella no solo ella Ana Proboste digo sí yo quisiera decirle a ustedes dos que de alguna manera no te resulta presentados a esta elección yo sé trabaja un poco más trabaja un poquito más el personaje Nicolás Cecilia Pérez tu caballito de batalla Cecilia Pérez tu caballito de batalla claro que ahora Cecilia Pérez ya no habla como hablaba cuando era ministra vocera ahora como cuenta el deporte vuelve a hablar de sí vuelva a ser Cecilia Pérez no ya no les hago ni una imitación traía unos traía unos unos personajes nuevos para hoy día pero no no al lugar ¿cuáles personajes Nicolás? no yo quiero decirles que usted lo he visto insistentemente perjudicándome y voy a hablar con Gabriel Boris para que venga y porque si ¿no te parece a la Pamela? dile eso ¿por qué no le da a Felipe Bianchi por ejemplo? Felipe Bianchi es que abre los hoyos las narices todo el día esos surdos no puedo abrir los hoyos las narices se enoja digo las narices narices porque tenemos una narices claro con dos orificios con dos orificios puede decir los hoyos de la nariz pero no los hoyos de la narices no lo puedo imitar pero están como el clásico reportero notero dice a mis espaldas uno tiene una espalda no más claro una vez imité en el programa los conductores a Mirko Macari y Pablo Macarena quedó seguro que yo había usado un dispositivo porque y Juan digo Juan oye increíble increíble Mirko me hiciste subir los bonos Nicolás Nicolás es que tú te equivocas ahí al tratar de imitar a Mirko porque lo que acabas de hacer estás hablando muy grave Mirko tiende a hablar agudo si pero es que Mirko cada día está más grave no pero necesitamos aquí a las 7 de la tarde de tener un competente ¿vieron ahora la otra ronda? supongo que vieron la película no la han visto no 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 yo quiero ver Tok Tok me recomendaron Tok Tok dicen que es muy buena yo que estoy lleno de Tok trastorno obsesivo compulsivo y hay una película nueva de Rodrigo Astia que me muero que se llama una pareja en pandemia una cosa así que ya la sinopsis está muy buena es una pareja que se decide casarse en pandemia ya curas son gay y se casan por Zoom digamos está muy buena la idea está buena entonces no sé cómo se llama la película es bueno para el billete Rodrigo Astia un espectro bueno está facturando como loco tú sabes que Nicolás Larraín tiene una cosa en común con Rodrigo Astia hincha de la gloriosa unión española como debería dicho mi abuelo ah por supuesto de hecho jugaba una vez en el estadio Santa Laura vistiendo la casaca roja y él jugó por la católica Chile puede más y la subsecretaria de prevención del delito Caterin Martorell deja la subsecretaría de prevención del delito para integrarse como vocera de la campaña de Sebastián Sichel todo eso y más a la vuelta porque antes constructora Puchuncabí la mejor opción habitacional construimos tu vivienda en formato prefabricado modular y mediterráneo recibirás tu casa en diez días hábiles garantizando madera y materiales de primera selección ya sea en Santiago o en la región de Valparaíso consultas a ventas arroba constructora Puchuncabí punto CL o llámanos al 937-40-3082 y el desinfectante de Germagis es actualmente la tecnología más efectiva segura y probada en el mundo para brindar una protección completa y de largo plazo contra virus bacterias y hongos incluido el COVID-19 Germagis punto CL desinfectante natural y letal qué lindo sería volver a ser niño para disfrutar de toda la infancia y las sorpresas que Caja Los Andes tiene para los niños conózcalo en más beneficios punto Caja Los Andes punto CL la inclusión laboral va más allá del cumplimiento de una ley Fundación Chilena para Discapacidad cuenta con más de 14 años de experiencia comprometida con los procesos de inclusión encuéntranos en FCHD punto CL y escríbenos a contacto arroba FCHD punto CL tu diferencia es su sello Pobrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades magister diplomados y postítulos conoce más en posgrados punto USS punto CL Servicio Logístico Ingeniería es logística es servicios temporales y mucho más contáctenos en SLIConsultores punto CL En Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento o continuar con éxito tu negocio entregándote con asesoría las herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio conócelas en entel punto CL slash Empresas pequeña pausa y volvemos con más uno más uno tres programa Martín la digo pésimo yo no lo he visto Nico no sé si lo has visto tú se perdió el disco yo tampoco lo he visto pero parece que lo hago lo hicieron es un programa en horario en horario familiar en la tarde claro en la tarde son esos programas pero que que tienen que tienen look de los años 80 ya y le entra le entró a competir a pasapalabra pero no sé yo leí la crítica y la verdad que lo hicieron un pebre no lo he visto así que no puedo opinar pero no lo he visto ni lo voy a ver probablemente estamos de vuelta con Mirko Macari y Nicola Raín Mirko Chile puede más te parece no te parece da lo mismo el nombre pero eh a propósito de todo lo que hemos hablado de lo que significa estar cercano al gobierno o cualquier cosa que te tiña del gobierno del presidente Piñera ¿qué te parece eh o o cómo podría ocurrir o o qué podría ocurrir con la imagen de Katherine Martorell trabajando como vocera de Sebastián Sichel o sea yo creo que si se fue al comando es porque está bien evaluado si no no se iría no van a poner un personaje que esté mal evaluado en la encuesta todas estas cosas se miden la razón por la que Katherine Martorell está bien evaluada no tengo idea porque aparece porque porque aparecer simplemente a veces muchas veces te suman no te han mandado ninguna gran con ninguna gran embarrada y aparecer es poderoso si tenés que invertir tiempo en aparecer en los medios y que probablemente está bien evaluada si no si estuviera mal evaluada como rostro no estaría ahí ¿no? ahí nos dan puntas y nilos también hay factores políticos como probablemente una sintonía con el candidato que se ha informado en el gobierno etcétera estas cosas son bastante frías ¿no? eso ahora ¿qué tanto puede pesar el bien evaluada con lo segundo que tú dijiste? respecto a la cercanía o que se lleva bien o que por decir algo de una figura joven puede ser muy cercana pero si no está bien evaluada no va a ser la vocera necesitan una mujer y consideraron las opciones que habían y probablemente miraron las encuestas o sea no probablemente con toda seguridad se miraron las encuestas es súper simple ¿no? es decir ya viene un candidato hombre bueno vos era mujer bien pensado Nico no perdón no dale Nico dale dale afinidades personales además no van a poner a alguien que se quede mal pues no es una cuestión no sé que se abra no no una campaña presidencial es un boliche ahora en la segunda vuelta se hace el negocio en que tenéis que traerte a alguien que te va a sumar votos de no sé por ejemplo él está contra el otro candidato a la derecha José Antonio Caz ¿no? ya y en segunda vuelta hay que amarrar esos votos y que trae no sé a Tere Marino y Chalcomán ya pero claro ahí hay una consideración netamente política pero a mí se me ocurre la Pati Maldonado o sea la Pati Maldonado agarraste un poco no estáis en la tele de los noventa todavía Nico la nueva figura la derecha dura es Tere Marino porque la Pati Maldonado la Pati Maldonado yo entiendo lo que tú decís Nico pero el problema comillas es que la Pati Maldonado lleva dos años fuera de la tele y al estar dos años fuera de la tele le va muy bien en las redes vuelve con su obra de teatro su café con sed yo ahí no obvio y a Tablero Vuelto y un exitazo digo como figura de televisión de 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 permanente de de permanente digamos comentario o exposición claro de todas maneras Tere Marino de todas maneras además por su por su hablamiento como diría claro claro pero no puede porque es constituyente 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 pero claro no hay una regla que lo impida pero pero de ahí a que eventualmente pueda hacer campaña la Tere no tiene ni una capacidad de decirle lo que tiene que decir no claro no es necesario no no puede ir no no puede ir nos sentaría una reunión para decir oye vamos a hacer este punto vamos a reforzar tal cosa y hay que decir tal cosa no 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 estaríamos citando a Checho Irán y no más oye Chile puede más ¿qué les parece el nombre del pacto parlamentario? no me gusta no el Nico es el experto en temas publicitarios no si yo encuentro que usar la palabra Chile yo no he visto el programa de 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 Martín Cárcamo de Miguel Cárcamo pero se llama así como ¿qué dice Chile? loco no están los tiempos para ese nombre pero sé que le pegaron en las redes sociales más fuerte que a a la Cátorin Martorell no había visto bullying igual oye no me parece malísimo Chile puede más vamos que se puede hay que ser un poco más hay que jugar no podemos seguir tocando las mismas teclas porque Chile cambió loco hay que hacer cosas más llamadas más atractivas eso creo yo no sé ¿qué dice Chile? se llama el programa de Martín Cárcamo en todo caso claro ¿qué dice Chile? Chile puede más claro pero ¿qué nombre le habría puesto tú Nico? ponte tú al pacto claro el pacto el pacto el pacto el pacto para la convención constitucional vamos por Chile si la gente yo digo el win and fire es broma pero le hubiera puesto fuego aire viento tierra una cosa así ¿cachai? una cosa que sí chuta ¿qué onda? salvemos el planeta ahí estamos voten por nosotros claro hay que tú me decís no pero es que hay algunos gallos que trabajaron en una minera no me importa no hay que renunciar a la minera vamos con todes vamos con todes la derecha usando lenguaje inclusivo estoy tan aburrido del los y las te lo digo en serio entonces le sugiere a la gente en los discursos cuando diga los estudiantes hombres y mujeres porque no me digan los y las estoy aburrido los y las sueño digo los y las los y los los y las no más por favor les les estudiantes claro a propósito a propósito de soñar ¿cómo va el tema del ronquido? me falta la la fasona psicografía una cosa en la nariz y como usted por culpa de ustedes tengo que viajar a Chiloé no me la voy a poder hacer me la hacen perdón ¿por qué vendría a ser culpa de nosotros? perdona porque ustedes deberían haber ido al viaje y yo me lo quedo acá pero ¿por qué? porque usted era el invitado a Chiloé era usted mi hijo primero y usted tiene una primera comunión y usted no pudo ir entonces va al parche soy un parche ¿cuántos fines de semana tiene un año? 52 mira y no podía ser un fin de semana antes o después tenía que ser justo este digo yo como para no aparecer yo como el con problema digamos buena pregunta pregunto yo es una pregunta en el aire digamos sin comprometer a nadie se lo voy a decir allá a los guatones para que reclamaste por la fecha no yo no he reclamado por la fecha no sé yo no sé Mirko ¿tú tienes columna mañana o no? en la red no, no tengo ¿por qué estás de vacaciones? sí, vacaciones de invierno ah, muy bien no lo han echado ¿te cambiaron por Chilesuela? ¿a qué hora va Chilesuela? no, es la tarde parece salía en Infotech se vio en el gran programa Chilesuela y decía el día que le inventó Mirko vamos a ver igual vamos a escribirle en este minuto a mi amigo Pablo Galleguillo para que nos cuente cuándo sale perdón ¿en qué horario? sale Chilesuela oye sí y mientras tanto podemos terminar las menciones si les parece por supuesto no sé don Felipe usted va con yo no me acuerdo ¿qué es lo que viene ahora? yo voy porque nos queda poquito sí, yo voy aguántenme un segundo ¿Capital Inteligente? sí, yo voy con eso yo voy, yo voy yo tengo aquí las menciones para que no nos para que no nos perdamos no nos atropellemos aquí estoy aquí ya llegué ¿sabías que invertir en propiedades es rentable y de bajo riesgo? en Capital Inteligente tenemos más de 250 proyectos inmobiliarios para hacer crecer tu patrimonio invierte en Capital Inteligente en la plataforma de inversión inmobiliaria más amplia del mercado infórmate en CapitalInteligente.cl y en pandemia el líder se llama Ublox la poderosa marca de productos de higiene sin contacto dispensadores de alcohol gel para la casa oficinada de industria totems con termómetro digital y dispensador de alcohol con gráfica de la empresa sin costo adicional termómetros digitales infrarrojo etcétera ublox.cl aunque gente recorta pedazos de este programa donde me hacen bullying yo igual no tuiteo como me pasó es bueno estar informado tener un arma no es un juego en ArmaLegal.cl lo asesoramos de manera efectiva por un costo mínimo para que usted cuente con su arma debidamente inscrita contáctenos en ArmaLegal.cl May Gassel especialista líderes en equipamiento gastronómico con más de 50 años de experiencia dedicados a entregar calidad y confianza en todos nuestros productos cocinar un pan fresco escucha Nicolás deliciosos pasteles un costillar de cerdo que rico el costillar y asado además conservar y refrigerar tus materias primas todo esto y más May Gassel especialista pan para hoy pan para mañana ahora que estás en casa aprovecha de estudiar una profesión 100% online Chile necesita 3.000 integradores de riego automático especializados en ahorro de agua en solo 8 clases podrás convertirte en un profesional de riego automático la profesión del futuro está en hola arroba escuela de riego automático punto cl y la mascota punto cl es el mejor distribuidor de alimentos para tus mascotas todas las marcas las mejores alternativas todos los formatos despachos gratis por compra sobre 10.000 pesos y en menos de 24 horas además todos los accesorios para tu perrito o gatito llámanos al 955-342448 o en nuestra página lamascota.cl wow tus peludos estarán felices con nosotros invierte en la tierra de los misterios y leyendas a solo 12 kilómetros de la mejor gastronomía y tradiciones de Dalcagua 15 kilómetros del aeropuerto y 23 de Castro capital de la isla más bella del continente los espera la capital patrimonial del fin del mundo que pronto tendrá el mayor puente de Latinoamérica porque hay cuanto hay entierra hacer las venas invierte respetando y cuidando el medio ambiente con el líder en desarrollo inmobiliario Joan Sandoval y el sello internacional de RIMAX www.terrazas.dealcaue.cl o al más 569-6813-906 ya tribunal constitucional de manera unánime acoge cautelar y oficia al CERVEL para que incluya a Marco Enrique Sominami en el padrón electoral y pueda ser candidato presidencial me está golpeando ni siquiera lo di todos los integrantes del tribunal constitucional estuvieron por acoger la solicitud en que se informa al servicio electoral que mientras no se resuelva el fondo de un requerimiento presentado por el fundador del PRO debe abstenerse de excluirlo del registro electoral de cara a los próximos comicios de noviembre o sea yo me imagino que con esto Meo hay otro candidato más o no yo creo claro yo creo si Meo no puede Meo no puede estar fuera de una competencia su profesión es candidato presidencial claro porque además en algún minuto acuérdense que estaba Ciudadano estaba el PRO estaba el Partido Liberal la de C el PS el PPD en este lote pero ya ya quedó afuera ya participó en la consulta Marco vive de su asesoría internacional y tiene toda una red ahí en el mundo de la izquierda en América Latina muy cercano a López Obrador a los Kirchner al PT en Brasil Lula tiene red en todas partes y entonces él se valida siendo candidato entonces oye viene a hablar este gallo y bueno ¿y quién es este gallo? bueno si es el candidato de la izquierda en Chile ¿no? Marco es re cuchufletero y es bueno cuchufleteando entonces claro ahora contemos la papeleta cómo va va por la derecha Kast Sichel Boric y Lorenzini yo creo que al que menos le faltan Lorenzini y al que menos le faltan firmas pero las firmas del PDG las debería aprovechar Parisi ahí estaría Lorenzini y Parisi en la papeleta File Eduardo Artés Artés la o el candidato de la lista del pueblo no no tiene que juntar por eso estamos diciendo estamos diciendo lo posible no 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 el 23 pues porque eso depende claro eso va a defender de lo que pasa exacto es que así no se puede exacto no es que así no se puede ya basta ya de todo todo